Messi ha roto Instagram, la noticia es brutal y ha sido compartida ya miles de veces Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Y cómo es que Messi, quien se ha convertido en una leyenda viva del fútbol, ha roto una de las redes sociales más importantes y populares? Bueno, hagamos un poco de historia En 2019, una foto lo destrozó todo La imagen era nada más y nada menos que la de un huevo Fue publicada por el publicista Chris Godfrey Y es que él se preguntó, ¿podría algo tan universal y tan simple como un huevo ser lo suficientemente grande como para batir un récord? Es así, que publicó la imagen en Instagram E increíblemente, todo se descontroló Y es que consiguió más de 52 millones de likes Y no solo eso, de un momento a otro, se llenó de seguidores la cuenta ¿Pero por qué un huevo? Bueno, el publicista que en esa época tenía 29 años, comentó Un huevo no tiene género, ni raza, ni religión Un huevo es un huevo, es universal Ahora bien, ¿por qué tanta gente le dio like a un huevo? Porque pensaron que sí, que lo amaba Un huevo es rico, completamente solo Y además, puede participar en gran variedad de platillos Desde dulces hasta salados Desde comidas completas hasta postres Es por eso que tanta gente amó el huevo Y le dio like ¿Pero qué creen? ¿Ha llegado algo que la gente ha amado más? Sí, además de un huevo Algo que la gente ha valorado Le ha tomado mucho cariño Y ha dicho, ¡guau! ¡Qué genial! Y esto es Messi Y es que sí Messi ha destruido y ha explotado Instagram Lionel Messi sigue haciendo historia Y tras ganar el Mundial La gente dice Es uno de los mejores de la historia Y lo más fantástico Es que Messi no solo ha logrado romper los récords del fútbol Sino también ha logrado romper Instagram Su fotografía levantando la Copa del Mundo Ha destrozado la red social Y se ha convertido en la publicación Con más likes en toda la historia de Instagram Es así que el huevo ha caído Y Messi ha subido Ahora bien, Messi es popular en Instagram Pero hasta ahora no era tan popular como otros Como por ejemplo Cristiano Ronaldo Para prueba de ello Su fotografía jugando al ajedrez con Cristiano Le había generado a él 32 millones de likes En cambio a Cristiano, 42 millones Pero ahora que acaba de levantar la Copa Messi solo Ya sin Cristiano Ha superado esta cifra Y también la del huevo Hasta el momento Y el número sigue contando Lleva más de 57 millones Él compartió la imagen con el siguiente mensaje Campeones del mundo Tantas veces lo soñé Tanto lo deseaba que aún no caigo No me lo puedo creer Muchas gracias a mi familia A todos los que me apoyan Y también a todos los que creyeron en nosotros Demostramos una vez más Que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos Somos capaces de conseguir lo que nos propongamos El mérito es de este grupo Que está por encima de las individualidades Es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño Que también era el de todos los argentinos Lo logramos Vamos Argentina, carajo De esta manera Messi la rompe completamente Y la gente dice Grande Messi Y no solo en la cancha Ahora en las redes sociales Donde ha roto todos los récords Y tiene la foto más viral Con más likes En Instagram En la historia Y no solo eso Su triunfo en la final Contra Francia Ha llevado también a Messi A superar la barrera De los 400 millones de seguidores en Instagram Si, cada día Millones lo siguen Y la gente le manda buenas vibras Y muchísimo amor Es así que Grande Messi La ha roto Incluso en Instagram Ahora dime Tú qué piensas Ya por último Un dato interesante Su crecimiento es muy fuerte Y algunos creen Que llega a estar al mismo nivel que Cristiano Y es que por delante de Messi en Instagram Solo está Cristiano El cual recientemente superó Los 500 millones de seguidores Grandes los dos Y actualmente Messi Se está llevando los premios A niveles inimaginables En las redes sociales La gente lo quiere Dice Messi, Messi Viva Messi Alto Antes de irme Te espero en mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye